En fin, en fin, en fin, en fin, en fin, este amor no te ha olvidado Aún pienso en ti, por tu amor yo llevo a caer Te amas, mi soledad, no descansaré Hasta tenerte otra vez, y si tu alma me duele Si tu alma es un beso, no doy tu pieles, y si tu alma me duele No hay como el pasado ¡Oh! 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 Si tu alma es un beso, no doy tu pieles, y si tu alma me duele Si tu alma es un beso, si tu alma me duele Si tu alma es un beso, Si tu alma me duele Si, siено,機, si, 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 si la alma me duele Bien, 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 bien. Bien, 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 bien.